A la sala de urgencias del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar fue trasladado un indígena de la etnia Cancuama que fue herido a puñal en una riña que ocurrió la noche de ayer jueves en un establecimiento comercial en el corregimiento de Atán, que es al norte de la capital del Cesar. A William Maestre Rodríguez, quien se dedica al oficio jornalero, un sujeto conocido lo atacó con arma blanca en la espalda cuando lo empujó y luego le hizo un reclamo. Estaba tomando con algunos conocidos. Cuando llegó ese tipo, lo empujé porque él agredió a mi hermano meses atrás. Su reacción fue a apuñalarme y luego se fue, precisó el afectado. El joven de 23 años fue conducido inicialmente al centro de salud de la citada región, pero luego de ser evaluado por los galenos de turno, lo remitieron a Valledupar, donde le realizaron rayos X y posteriormente lo sometieron a un procedimiento quirúrgico del que se recupera satisfactoriamente.